El 14 de julio al 8 de agosto se llevarán a cabo diferentes cursos de verano en la Casa Alipe, esto con el fin de explotar el talento de todos los niños, jóvenes y adultos. Estos cursos tendrán un costo de 400 pesos y serán impartidos por maestros altamente preparados y capacitados, así lo anunció la directora de la Casa Alipe, Norma Trejo Pacheco. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.